Recuerdo que antes de que se estrenara Falco en El Soldado de Invierno mucha gente decía que esta serie no iba a tener la misma relevancia como la tuvo WandaVision y por lo tanto no le daban cierta importancia. Pero ahora con dos capítulos pendientes para terminar esta serie es cierto que poco a poco la gente ha cambiado esa mentalidad. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Rancho de Mancho, el canal de YouTube donde voy a ser las cosas que más me gustan. Yo soy Mancho y por acá tenemos atrás a Milo y como siempre está siendo perecita. Hoy tenemos el estreno del quinto capítulo de la serie de Falcón y El Soldado de Invierno. Y bueno, la verdad es que esta serie con el tiempo ha ido aumentando el hype puesto que nos ha dado muy buenos cameos, guiños a las películas e incluso a los cómics y algunas sorpresas muy interesantes. Pero antes de entrar a ver el capítulo de hoy, video reaccionar y obviamente hacer en Alanisis, vamos primero a recordar un poco lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hubo dos personajes principales para mí que fue básicamente la chica que lidera a los Flag Smasher o los sin bandera porque conocimos un poco más las razones por lo que en el actuar de ellos nos dimos cuenta que no son tan malos, que tienen unas razones válidas en cierto sentido. Y la verdad es que se nos reveló algo y es que cuando Thanos chasqueó los Thanos y desapareció la mitad de la población, después de ese momento tan catastrófico, el mundo o los que quedaron en el mundo tuvieron la necesidad de unirse más para ayudarse entre ellos y superar semejante crisis. Y eso en cierta manera, a pesar de la crisis tan difícil, creó una especie de utopía, de mundo más unido, más colaborador, donde no habían tantas diferencias marcadas, no habían fronteras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que este grupo de los Flag Smasher rescatan y lo que extrañan después de que regresaron los desaparecidos gracias al VIP que hizo Hulk en Vengadores Endgame. Entonces, claro, al llegar tanta gente que había desaparecido, pues los gobiernos tuvieron que reorganizar, tuvieron que dar de más prioridad a los desaparecidos para volverlos a repatriar, a poner otra vez el mundo en orden y eso volvió a desequilibrar la balanza en el planeta y por eso es que esta organización quiere cambiar ese nuevo orden y volverlo a como lo había dejado Thanos en su momento. Y otro de los personajes más destacables dentro de este capítulo fue Joe Walker o el nuevo Capitán América, pues lo que conocimos un poco más de su pasado, nos dimos cuenta que tiene algunos traumas debido a la guerra, que esas medallas que ganó en el ejército, pues no se las ganó tan limpiamente o al menos no se siente orgulloso de lo que hizo para ganarse esas medallas y que es una persona que está dispuesta a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Su objetivo básicamente es quedar bien con todo el mundo, sobre todo con su gobierno, pero al ver que Sam y Buki le están tomando la delantera, él está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar esa ventaja que ha perdido frente a ellos. Y bueno, hay otro personaje también que se destaca, que es el Takaso del Barón Semo, que también nos da una razón muy interesante de por qué él quiere destruir a todos los superhéroes o supersoldados y es que él considera que cualquier superhéroe o supersoldado o persona que tiene capacidades especiales, así sea un superhéroe, tarde o temprano se puede convertir en un riesgo para la humanidad y por lo tanto él no está de acuerdo que existan ese tipo de personas y eso es lo que nos lleva a actuar como quiera. Esto aquí nos lleva a una conclusión muy sencilla y es que aquí no hay malos, es decir, aquí no hay un villano declarado porque todos dentro de sí tienen buenas razones para hacer lo que hacen, eso no quiere decir que tal vez no están equivocados en las razones que tienen o sobre todo que las acciones que están realizando para poder conseguir esos objetivos sean los inadecuados. Y aquí es donde empieza la polémica, la serie tiene una excedente carga de polaridad moral, juega con esos dos bandos entre cuestionarnos si las cosas son realmente buenas o malas, si es blanco, negro o gris y eso hace que la serie sea muy interesante porque tiene unos tintes muy variados frente a las cuestiones morales, la ética y los principios de cada uno de estos personajes. Bueno, pues finalmente en ese capítulo vimos también otro giro frente al tema del suero del supersoldado, los Blacks Macer lo tenían, finalmente lo perdieron porque el Baron Semo lo destruyó, pero quedó una capsulita y finalmente este nuevo Capitán América se lo inyecta y eso hace que, bueno, termine haciendo las acciones que hizo porque bien recordemos que en el Capitán América se nos enseñó que el suero del supersoldado puede potencializar las emociones que nosotros cargamos y si esta es una persona que está cargada de que es prepotente, que está llena de ira, que tiene tendencias a la violencia, pues ese suero del supersoldado va a hacer que esas emociones que él lleva sean mucho más grandes y mucho más problemáticas. Frente a Buki y Sam, vemos que la idea entre ellos cada vez se va mejorando, digamos que ya están trabajando más, mejor en equipo porque en los capítulos anteriores veíamos que no eran capaces de trabajar en equipo, eran muy desordenados, han ido mejorando eso un poco a poco. Sam tiene una virtud y es que él busca primeramente arreglar las cosas por el diálogo, él no se va hacia la violencia, él primero prefiere el diálogo y esto nos demostró también que Carly, la chica que diera los Flag Smasher, también está presta a dialogar, pero por culpa de este Capitán Americano no se pudo porque él siempre sí tiene que entreponer y anteponer y querer arreglar las cosas a los puños y las patadas con la violencia. Pero bueno, el tema es que Sam tiene esa virtud y parece que nos están dando tintes de que él de verdad sí es merecedor de tener el escudo del Capitán American. Y en cuanto Buki ha superado los traumas, tuvimos una escena conmovedora, qué buena actuación la de este tipo al principio del capítulo donde nos demostraron que él ya había superado ese lavado del cerebro que le había realizado Hydra cuando él era el soldado del invierno. Y él también se encuentra con un problema moral frente al hecho de que por un lado liberó al Baruncemo para que los ayudara pero con eso está traicionando a la nación o a las personas que lo ayudaron a superar esos traumas que es el pueblo de Wakanda. Y por eso tuvimos la aparición de este cuerpo de guardia personal del rey de Wakanda que fueron precisamente a buscar a capturar a Baruncemo como sea. Entonces, las tramas son muchas, hay muchas líneas argumentales abiertas pero cada una tiene sus propios misterios, su propio juego. Y bueno, finalmente en el capítulo anterior vimos una de las escenas tal vez más impactantes que se han hecho en el UCM, demasiado violenta, aunque no fue gráficamente violenta pero lo que se insinuaba y lo que estaba pasando es muy impactante y es como este Capitán América destroza el cuerpo de este activista o terrorista de los Flag Smasher, lo destroza con el escudo delante de todo mundo, delante de mucha gente, en una plaza que además todos estaban grabando con sus celulares y seguramente eso se hizo viral por las redes sociales y bueno, esto va a generar un impacto bastante grande. La imagen es muy tenaz, además teniendo en cuenta que este personaje al que él castiga de esa manera tan severa o mejor dicho, mata, pues en últimas estaba indefenso cuando él hace esa acción. Él lo hizo llevado por la ira, por la venganza, ¿por qué? Porque minutos antes habían matado a su mejor amigo, su compañero de batalla, su, por alguna manera decirlo, su Buki, que era este Badger Star, o Lemar, su compañero de toda la vida. Entonces, ¿qué esperamos para este capítulo? Esperamos, ojalá, la aparición por fin de este mediador o el Power Broker del que tanto se habla y es el que está detrás de todo el tema del suero del supersoldado. Vamos a ver, obviamente, las consecuencias que tiene el acto que acaba de hacer este Capitán América, además a la luz o a la vista de todo mundo. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente paso que van a hacer los Flag Smasher, además como represalia o venganza frente a la muerte de su integrante de esa manera tan cruel por culpa de este Capitán América. Y bueno, y otra cosa que se me queda, vamos a ver qué pasa con el Baron Zemo porque el Baron Zemo en el capítulo anterior se escapó. Vamos a ver si este capítulo lo atrapan, si él vuelve, si él va a seguir ayudándolos a ejecutar este plan de destruir a los Flag Smasher y acabar con el suero supersoldado. En cuanto a Buki y a Sam, pues vamos a ver también ellos qué van a hacer con este Capitán América que ya se salió de cancillas y a ver si por fin recuperan el escudo. Es lo dicho, hay muchas cosas abiertas, por lo tanto, como le dije la semana pasada, sí vienen dos capítulos muy, muy, muy intensos. Uno es el de hoy y el otro es dentro de una semana. El capítulo de hoy dura 61 minutos hasta ahora el más largo de la serie y se titula La Verdad. Dice John Walker en frente a las consecuencias de sus actos y Sam y Buki regresan a los Estados Unidos. Entonces, no siendo más, vamos a video reaccionar al capítulo de hoy y a ver qué sorpresas nos trae. Mientras tanto, Milo seguirá siendo pericita. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Sí, señor, la cagó y la cagó bien feo. ¿Te lo advertiste? Sí, me dijiste que no entrara. ¿Por qué no te escuché? Lo maté porque era necesario. ¡Asesinó a Alemar! Él no tocó a Alemar, yo. Te estoy pidiendo el escudo, dámelo. ¡Oh! ¡Oh! De eso se trata. Señor, usted no es digno. Casi me creo tu mentira. ¡Wow! Pero pelea bien. Pelea bien antipoeste. Se va a manejar el escudo. ¡Wow! ¡Ay! Se da en el brazo. ¡Uy! Pero es que desgraciado vas a matar. ¡Yo soy el Capitán Américo! Están desgraciados. ¡Ah! Las alas. ¡Uf! Pero qué paliza la cría se está dando. ¡Ay! ¡El brazo! ¡Le rompieron el brazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena pelea! ¡Ay! ¡Por fin! Recuperaron el escudo. Y no lo vayan a devolver. El Capitán Américo mató a un ciudadano extranjero en público. ¡Uh-huh! Es bastante grave. Puede causar un incidente internacional. Sí, señor. Hay gente a veces no hay nada que hacer hasta que hay algo que hacer. Eso fue extrañamente sabio. Muy buena frase. Es un hombre extrañamente sabio, Sam. Es verdad. Desde este momento pierde su título y autoridad como el Capitán Américo con efecto inerciente. Ya no es el Capitán Américo. ¡Genial! ¡Lo entiendo! ¡Eso lo entiendo! ¡He regido toda mi vida por sus mandatos! Senador. Yo soy el Capitán Américo. Y él sigue insistiendo en que es el Capitán Américo. Yo también habría matado al idiota. ¿Sabes que nadie está molesto contigo por eso? Les habrías hecho un enorme favor si hubieras aniquilado a la madre de Hydra. Ellos no se detendrán. Debemos obligarlos. Es hora. ¿Qué? ¿Tendrán planeados estos? ¡Ay! El monumento de Sokovia. Barón Semo regresó a Sokovia. ¡Ay! Lo entregó a las Dora Mirage. Y ahora pagar cárcel en Wakanda. Este personaje es único. Yo quiero más de este personaje. Tiene unos unos unas convicciones muy fuertes. Lo llevaremos a la balsa. Y es muy particular. ¿A la balsa? ¡Oh! Ahí se quedará para siempre. ¡Buenísimo! Yo pensé que le iban a llevar a Wakanda. Te recomiendo no aparecerte por Wakanda por un tiempo, Lobo Blanco. Lobo Blanco. Esa va a ser la nueva identidad de Bucky. Ya no me ha soldado el invierno. Ahora es Lobo Blanco. Por los siguientes 30 años ellos experimentaron conmigo. Querían averiguar por qué el suero funcionó. Mira, Sam, la amé mucho. ¿Crees que todo es diferente? ¿Crees que los tiempos son diferentes? ¿Crees que no acabaría muerto en un día si me expusieras ahora? ¿Quieres creer que la cárcel fue culpa? Nunca van a permitir que un hombre negro sea el capitán. ¡Oh! Y aunque ese hombre fue quien mató a nuestro muchacho. No. Sí. Es que sí. Qué gracia. Que la persona que hizo eso escapará. Qué bueno. Ahora sí se va a apropiar del escudo. ¡Oh! Qué berraquera. Cuando Steve me confesó su plan creo que ninguno de los dos entendía lo que podía significar. Él sabía. ¡Ah! Steve le dijo a él. Está bien. Ya empieza con una. Está haciendo terapia. Recordemos que él es terapeuta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo haría todo el día. ¡Luzan! Lo haría todo el día. ¡Ese es el lema del Capitán de América! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ah! ¡Genial! Sam le robó una pequeña fortuna hace poco. Desde entonces sólo ha querido vengarse. ¡Bonjour! ¡Oh! Bad Rock. El nuevo traje. Y las nuevas alas. ¿Qué? ¿Se va a crear su propio escudo? Sí. Se está creando su propio escudo. Mucho pero mucho después. Bien. Este capítulo tengo que decir que no es de mis favoritos. Tiene sí algunos momentos clave y sobre todo el inicio. Es muy muy impactante. Tiene un buen comienzo. Vimos por fin las consecuencias que tuvo las acciones que realizó este Capitán de América en el capítulo anterior. Muy sencillo. Por fin Sam y Wookie recuperan el escudo y este Capitán de América es destituido y de hecho se ve quitado el título de Capitán de América por el mismo gobierno. pero obviamente por sus buenas acciones en el pasado y por su buen cumplimiento de su labor a lo largo de los años que ha estado en el ejército se le dan ciertas concesiones. Es mejor dicho su condena o su castigo no es tan severo. si el inicio del capítulo es muy bueno esa pelea es espectacular entre Sam y Wookie contra este John Walker pero después de esto el ritmo del capítulo baja demasiado 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 creo que hay mucho relleno o mucha ese tema del barco y de la familia de Sam no es tan tan convincente como tan tan llamativo no 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 tiene tanta relevancia y por lo tanto se convierte en una pérdida de ritmo bastante grande dentro de la serie si es interesante conocer más del pasado de este primer Capitán América negro y la verdad es una historia bastante lamentable y bastante triste de ver todo lo que el mismo gobierno hizo con él como lo dije cuando apareció en los primeros capítulos lo que hicieron con él fue como lo utilizaron como una rata de laboratorio para hacer experimentos a él y a muchos otros afrodescendientes y los utilizaron como carne de cañón en la guerra justificaron una acción humanitaria que él hizo al ir a liberar sus compañeros justificaron eso para darle una condena de tres años y seguir experimentando con él terrible la historia de este personaje es una historia muy lastimera pero eso le genera mayor conciencia a Sam de lo que él debe hacer y como de verdad si debe portar el título del Capitán América darle la importancia a las personas de su raza de que ellos sí se merecen y pueden tener el título del Capitán América y esto me lleva a una cosa sería interesante no sé creo que en los cómics ya ha habido pero sería bueno también tener un Capitán América de raza indígena que sea nativo de los Estados Unidos creo que sí sería mucho más merecedor del título del Capitán América el tema del racismo sigue latente y aquí se recalca mucho el tema del racismo pero sobre todo el racismo institucional el racismo de parte del propio Estado del propio gobierno al ver cómo los trataron cómo trataron a este primer Capitán América a Isaiah este más Bucky por fin se está enmendando por fin está recuperando la paz que tanto quería cada vez se le ve más alegre cada vez se le ve más humanitario más tranquilo más sonriente y creo que por eso él se aparta de Sam porque tiene que ir a terminar de saldar esas cuentas pendientes para terminar o seguir recuperando esa paz que ya ha ido recuperando y parte de la recuperación de esa paz pues está en que pudo entregar a Baron Semo pensé que la la captura del Baron Semo iba a ser más épica el Baron Semo es un personaje bastante enigmático es genial ese personaje de hecho él básicamente se entregó porque no puso ninguna resistencia muy cómico el hecho de que él mismo haya tachado su nombre en la en la libreta de Buki que anteriormente fue el Capitán de América ahora es de Sam y si yo esperaba ver más del Baron Semo pero es probable que vayamos a ver más porque las Dora Milash de hecho yo pensé que le iban a llevar a Wakanda para que fuera prisionero en su propio país pero no lo van a llevar a la balsa recordemos la balsa es esta prisión de alta seguridad para personas super especiales para super criminales para villanos que está en el medio del mar y que pudimos verla en la película de Capitán América guerra civil que fue precisamente donde estuvieron capturados un tiempo los vengadores que no hicieron parte o mejor dicho que no respetaron esos acuerdos de Sokovia John Walker sigue obsesionado con ser el Capitán América ya se lo convirtió en una obsesión aunque no es merecedor del título aunque ya el gobierno le quitó el título aunque ya incluso no tiene el escudo él sigue empeñado en ser el Capitán América y justifica a como el lugar la muerte de esta persona en sus manos lo acusa como culpable directo de la muerte de su amigo el nuevo directo culpable directamente la culpable fue Carly y eso nos lleva a la escena poscréditos donde vemos que él está fabricando su propio escudo entonces lo vamos a volver a ver pero esta vez no tiene el aval del gobierno va a ser como una especie de mercenario vamos a ver con qué título se presenta él sigue obsesionado con ser el Capitán América pero recordemos que en los cómics él pasa a ser Use Agents o el agente de Estados Unidos entonces vamos a ver si él por fin tiene ese título en cuanto a Wookie algo que se me quedó es que Wookie ya está cambiando de identidad ya está dejando de ser el soldado del invierno y ahora cada vez vemos que se que se resalta más el hecho de que él ahora es el lobo blanco como le fue llamado o título que le fue puesto en Wakanda por los wakandianos por el rey T'Challa y en cuanto a esta organización de los Flag Smasher ellos están tramando un último golpe golpe que aquí ya vemos el comienzo de ese golpe en Nueva York vamos a ver a que quieren llegar a eso ellos no quieren que esta organización creada por los gobiernos del mundo para la repatriación de los que llegaron nuevamente después de Slift ellos no quieren que esta organización ejecute su plan esto se nos queda pendiente para el próximo capítulo una última cosa tuvimos una operación de Sharon Carter que llamó a alguien no sabemos a quién y para qué todavía sigue esa duda de que Sharon Carter qué está haciendo con quién está todavía nos queda en duda el tema de quién carajos es el Power Broker no lo hemos visto hasta aquí al último capítulo ojalá lo podamos ver saber quién es el Power Broker o el gran mediador o el mediador de poder ah y tuvimos la reaparición de Batroc que es precisamente el villano con el que en el primer capítulo Sam se enfrentó en esas escenas de vuelos con su traje espectaculares y precisamente quiere venganza contra Sam porque Sam recordemos que en ese capítulo le robó algo aquí Carly dice que Sam le robó algo y ese que le robó algo es que Sam le arrebató a este militar que Power Broker que este Batroc había capturado y quería llevarse quería secuestrar este personaje recordemos que se enfrentó contra el Capitán América en la película del Capitán América El Soldado del Invierno al principio cuando van a rescatar estos secuestrados estas personas que están este barco secuestrado por parte de estos individuos y que en últimas eso también no fue muy claro pero este Batroc fue precisamente contratado por el mismo Nick Fury para que secuestrara ese barco y bueno llevara a cabo todo lo que dice en la sola trama parte de la trama del Capitán América y El Soldado del Invierno entonces tenemos más de este personaje y ya aquí viene con con su S.V. Venganza contra Sam y por fin tenemos que Sam ahora sí está asumiendo el papel del Capitán América tanto que ya habla como él ya dijo en una escena que él puede hacer eso todo el día se lo dice a sus sobrinos ya se siente como el Capitán América es no es fácil para él porque él no tiene superpoderes él no tiene superfuerza él no tiene el suero del super soldado es una persona común y corriente entonces eso puede limitarlo mucho y si de por sí el título del Capitán América es una carga muy grande para una persona con superpoderes imaginemos como puede ser para este personaje que no tiene superpoderes pues debe ser una carga mucho más grande pero da gusto ver que por fin está asumiendo el papel del Capitán América y eso era lo que queríamos ver y también se nos resalta la importancia de ver un Capitán América afro o negro y bueno y además que pudimos ver que que Bucky sabía los planes que tenía Steve Rogers y sabía la importancia Steve Rogers precisamente lo compartió a Bucky la importancia de que fuera Sam por muchas razones y además la relevancia que podría tener al ser afrodescendiente el hecho de que él fuera el nuevo Capitán América el capítulo nos suelta mucha información relevante para comprender más las motivaciones de los personajes el porqué lo que hace la transformación de ellos pero no deja de ser un capítulo bastante plano salvo la primera parte que es muy buena en cuanto a la secuencia de acción y lo que pasa después de esto pero después se vuelve muy plano el capítulo ya hasta el final y finalmente pues vemos por fin que Sam está apoderándose de ese título de Capitán América y pues obviamente la escena post créditos entonces bueno eso es nos queda solamente un capítulo esperemos que este sí sea bastante bueno mucho mejor que este además porque tiene que ser el capítulo pues tiene que serlo porque es el capítulo final y vamos a ver que nos deja ese capítulo final para futuro dentro de las películas o las futuras producciones que vengan con el UCM ¿listo? no siendo más los invito para que me compartan en la cajita de comentarios que otras cosas notaron ustedes ese capítulo que les pareció si están de acuerdo que fue un capítulo plano o que bajó mucho el ritmo o si les pareció un excedente capítulo no siendo más me iré a pasear milo para el detalle y mientras tanto les los invito para que se suscriban al canal le den click en la campanita para que estén atentos a nuevas notificaciones lo compartan le den me gusta y bueno todas esas cosas ustedes ya saben yo soy Mancho y gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo del Falco en el Soldado de Invierno nos vemos en la próxima bye nos vamos a Natalia si un beso nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima